...tiene la música andaluza para llevarla a la gran orquesta. Música flamenca, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades, lo que pasa es que el flamenco, el guitarrista flamenco no sabe música, entonces es imposible escribir en un pentagrama lo que tiene que hacer cada instrumento, ¿no? Por eso tengo interés en saber qué opina Paul Muriat de esta rumba, ¿no? Porque es algo que yo improvisé en el estudio y quisiera saber cómo él ha arreglado esto para una gran orquesta. Sí, creo que hay muchas razones. La primera, d'abord, es que es una composición extremamente réussida. Y la segunda, es que cuando escuché este morceo, pensé que, vu la virtuosidad de Paco de Lucía, que sería prácticamente injúable por un orquesta. Entonces, yo quería saber si era posible. Entonces, yo hice la orquesta, y después... D'abord, yo he tenido mucho mal, porque para relever las improvisaciones de Paco de Lucía, hay que tener mucho tiempo. Y después, yo me he dado cuenta que era posible solamente... La única cosa que hay que decir es que Paco de Lucía, él juega todo solo a la guitarra, alors que nosotros, nos hemos jugado con muchos violonistas, donde cada uno puede quizás una pequeña error, y, si él cometía una sola error, se sentiría mucho más. Entonces, yo me he dado cuenta de lo que eso tenía, y también, la verdad, es que creo que es un muy buen morceo que merecía ser orchestrado. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la delicadeza de tocar mi música! ¡Gracias! ¡Gracias! de haber participado en una emisión con un buen músico. No entiendo nada, pero es igual. Muchas gracias.